El hombre que hoy estrenó titularidad y entra un titular habitual, Facundo Torres, el uruguayo, para intentar darle la vuelta a este partido. Este balón, por adentro, angulo, ahí estaba. La pelota de vuelta para el uruguayo, está armándose. Enganchándose dentro nuevamente, avanzaba Facundo Torres, le puede pegar el uruguayo, prefiere tocar por fuera. A Quinde le metió el servicio. Avanza Junior Urso. Torres. Va Torres. Se acomoda, entregaba Torres, no pasa nada. Control total en saque de arco, será para Cheryl Saunders. No es que lo mete en la clasificación. Aunque tenga un partido más jugado, el garacero, o sea, le tira al arco, gol. Gol, gol de Facundo Torres. Marcó el uruguayo. Dos a uno. Descuenta. Upa. Perdió la pelota de Ruiz y después ahí la falta. Facundo Torres. Alombra Facundo Torres. Aguanta Facundo, ya tocaba por fuera. Gancha Ruán. Se combinaba, soltaba. Borda del área. Torres. Está la vuelta bien Facundo, le pega el arco. Le anticiparon a Helen Roy, se manda el freno de Facundo. Avanza Torres. La pedía Quindeleno, lo vieron. Va Ruán. ¡A Quindele! La pelota para dejar en el camino. Ruiz Díaz ya soltaba con Torres. Por fuera la estaba pidiendo y se le dieron. No puede dormir la jugada con la pelota. Se viene Facundo. Suelta Torres. Araujo. Pero otra vez a encarar Facundo Torres. Prefiere tocar a... Además, cuando le toca tener el balón en los pies. Como un empuje que tiene Orlando. Y a ver cómo lo puede contener Seattle. No hay falta de Jeymar Gómez. Van a atender a Facundo Torres. Los goles del banco de suplentes de Oscar Pareja. Y tiene mucha confianza. Ahí está. Ah, no. Este es Paco Torres. Se ha entregado Facundo. A la llegada de Benjamin. El arquero Frey. Y sobre todo Richard por la confianza. Porque no le habían salido dos. Qué buena pelota por adentro. ¡Uy, Facundo! Facundo Torres. Amaga Torres. Urso. Buena. Se viene jugando Smith. ¡Opa! Unidades de la zona de playoff y se acaba el tiempo. Facundo Torres la puso abierta por derecha. La aparición es de Smith. Enganchó, sometió en el área. ¡Smith vino al arco! ¡Y la Smith es mal! ¡Gol! Se lo están anulando. Se lo están anulando. Se lo están anulando. Facundo Torres. Kellen Rowe que vino a disputársela desde el suelo. La terminaba ganando el uruguayo. La perdía. Tres a dos. Sobre Cielo al Saunders que se hunde en la clasificación.